Una operación de asalto para rescatar a un recluso que había sido trasladado al hospital Roosevelt en Guatemala, acabó con la vida de dos guardias del sistema penitenciario, dos trabajadores del hospital, dos niños y un civil, según el último balance oficial de las autoridades. Se estima que más de ocho hombres con armas de alto calibre llegaron a la sala de emergencia del centro de salud al liberar a Anderson Daniel Cabrera, de 29 años, miembro de la Mara Salvatrucha, quien estaba preso por homicidio, asociación ilícita y terrorismo. Los delincuentes lograron llevárselo del lugar. La operación fue comandada por un adolescente de 17 años, alias El Niño, quien fue capturado junto a otros cuatro pandilleros. Anderson Cabrera cumplía condena en el centro penal Fraijanes II desde 2013. Fue trasladado al hospital Roosevelt por orden del tribunal de sentencia, quien asignó tres custodios, dos de los cuales murieron en el ataque. Cabrera forma parte de la pandilla Pihuis Loco Salvatrucha y es uno de los líderes de la cúpula de esa organización. Cinco de los pandilleros que participaron en la operación fueron capturados por la policía y se les incautaron armas de alto calibre. Ahora la Policía Nacional Civil de Guatemala busca al reo rescatado y a los pandilleros que lograron llevárselo del hospital en medio de la balacera. LUCÍDLE ROÍN Gracias.